¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dale! ¡Dale, dale! Pues eso es lo que patearon, lo dijeron que se pongan ahí y no lo patearon ¡Dale fue, dale! ¡Viva Pulitachio! Hay quien lo esañó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vam起la! ¡Vamos! ¡Vamos-Vamos! ¡No ¡Vamos, Vam起la! ¡Vamos! ¡Vamos, Santiago! Asegurale Luca, asegurale Luca, gana la otra teja, vale? Asegurale Luca, la teja vale? Vámonos, sí! Vámonos! Vale, vale, vale! Esa me gusta! Vámonos! Vale, aars, Óste díblame! Vámonos! Que es mucha Dia! ¡Gracias! ¡Gracias!